Hola amigos, ¿cómo están? ¡Qué introducción épica, ¿no? Épica, épica, épica de glorias y orgasmos sexuales talla XXX, Galactic Class, manda huevos. Llevo desde antes del 2022 intentando hacer este video de mierda, haciendo y rehaciendo borradores de porquería una y otra vez, reestructurando mis ideas para intentar darle coherencia que se ocasiona este guión vuelto contenido audiovisual, así que para realizar esta mierda la edición será simple y mediocre. Yo opino de lo humano y lo divino, ya a veces digo continuo, mi opinión es opinar. ¡Anfidia! Eso ni se cae. ¡Calidad 4K! Dios, está buena esta mierda. Pero, pero solo das tu opinión de cosas que te gustan. Porque me gusta, imbécil, y cuando encuentre algo que me moleste lo suficiente como para hablar mal de ello, pues ya le haré su video, hermano. Por favor, paciencia. ¡Resumen de Anfidia! ¡Pim, pam! ¡Bienvenido, Anfidia! Voy a suponer que ya viste la serie hasta el capítulo True Colors porque aquí hay spoilers para embarazar a un burro. ¡Eh! ¡Primero spoiler! Los burros no se embarazan. ¡Introducción! ¡A la mierda la introducción! Ya viste la serie, por eso estás en este video. Y si no lo has visto y solo eres un desafortunado suscrito a mi canal... Lo siento tanto. De verdad. ¡Bien! La intro. Importante. Todos los intros en todas las series tienen spoilers, así que cuando acaban los spoilers se acaba el intro y lo cambian. Así funciona casi siempre. Y las primeras temporadas dos tienen alrededor de 50 capítulos, de los cuales 22 son puro puto relleno. La primera temporada es ridículamente... Los primeros 10 capítulos parecen 60 y la primera temporada tiene más de la mitad del relleno. El desarrollo de los personajes es prácticamente nulo. ¡Por Dios! Capítulo 6. Tashi está encarcelada y encadenada y el capítulo 11 está liderando la puta torre de los sapos. ¿Cómo pasó? ¿Quién sabe? ¿Cómo lo hizo? Pues como pudo. Soy un pendejo y me enteré cuando estaba editando el video que a lo largo de la serie me salte dos capítulos importantes en donde explican su desarrollo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me quiero cortar la po... ¡La po... la... Al principio la serie no parece que se esfuerce en mantener un argumento bien estructurado! A mí me parece más que Disney tenía bien agarrado de los huevos al señor Matt Burley para hacer un producto que se vendiera y si lo lograba le daría libertad a su seriecita de evolucionar. En toda la primera temporada muy a huevo se siente progreso de cualquier tipo y es hasta el cierre de temporada donde todas las cosas se ponen serias y nos dejamos de mamadas para comenzar el viaje de punto A a punto B. Viaje que culmina cuando se nos presenta frente a Marcy y solo entonces, solo entonces, en ese preciso momento la serie comienza a funcionar de manera plena. ¡Le tomo dos arcos! ¡Dos! ¡Ana en Oaxaca y Ana en Veracruz! ¡Dos arcos pa' que la chingadera se ponga perra! ¡Bueno hermano! ¡Y ahí va el sexo! ¡Pucha que me ha hecho sentir tantas cosas! Esta serie misterio, tristeza, intriga, eufó... Ese no. ¡Alegría, estreñimiento, nostalgia! La serie trata de que eran tres amiguis muy normales con problemas de adolescentes no ahondaré en mis mierdas. Son mujeres de entre 15 a 17 años. Esas mierdas se ponen muy turbias. Abren caja mágica, se separan, pasan 14 capítulos de puto relleno. ¡Qué real! Tuve que ir a Amphibia Amino. Patrocíneme Amino. ¡Guapos! Y buscar un post donde me digan qué capítulos eran relleno porque puta madre este show tenía que vender para existir. Pensé que el show era completamente lineal y dejando un poco de lado eso de los conflictos episodicos que puta madre, un chingo y un chingo de conflictos que duran un capítulo sin desarrollo y que tienen para tanto, güey, tienen para tanto, tienen para... para contribuir al lore de la serie acá, mamalón y todo. Pero no lo hacen, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, güey. No sé. Me enteré mucho después de que esta mamada tiene una cosa llamada Fensong Takeover y pucha que le dio una densidad más cabrona. ¡Ja, ja! ¡Move en todo el mundo! ¡Vive y respira sin ti! ¡Eres falsamente irrelevante! ¡Cierra la puta boca! Pero dejando la jugada esos pequeños videos de tres minutos aproximadamente hacen que todo en general se vuelva más profundo y con sentido. Claro, tomando en cuenta que solo es un vistazo rápido eso me hace ver que Disney Channel es un hipócrita porque apresura series buenísimas Pero cuando invierte lo hace en serio y lo poco que invierte lo invierte duro y con ganas así contra el muro ¡Cabrón, riquísimo! Empecé viendo a Sasha encarcelada y terminé viéndolo haciendo técnicamente a la reina de Autores de los Apos ¿Cómo carajos pasó? No lo sé. Sí, el Takeover lo descubrí después. Profundicé en cómo se desenvolvió Mars y en el reino de Andreas y esta cosa de los vlogs de Anne no aportan mucho pero le dan sentido a esos lapsos entre capítulos donde pasan semanas y nosotros solo vemos aventuras cortas con contextos rápidos ¡Es lo mejor de ambos mundos! Mantiene una línea de tiempo episodica para vender juguetitos en las cajas de Happy Meal del McDonald's para los más pequeños y a gran escala mantiene una historia interesante y en ciertos momentos retorcida A lo largo de mi vida no he visto ninguna serie que lo haga de manera disimulada al 100% ¡Ojo que dije que no he visto! Esto incluye Amphibia porque es chocante de momentos ver los conflictos episodicos que pueden dar para continuar mucho, mucho pero ¡Pero no! ¡No, no, hermano! ¡Es hora! ¡Viral Kinder! ¡Ups! ¡Los niños duermen a las 8! ¡Tenemos que mantener a los pequeños idiotizados con nuestro programa para que puedan sus papás comprarles productos fáciles de vender! ¡Nuestro mercado está colapsando! ¡Necesábamos el dinero! ¡Tenemos que mantener a flota esta compañía! ¿Quién dejó con la elaboración con los Teen Titans? ¿Eh? ¿Qué? ¿Una película crossover? ¿Schneider? No lo conozco. La serie es putamente buena pero los problemas argumentales y los errores existentes en el guión al momento de narrar los episodios son abrumantes. Yo soy malo cobrar impuestos. ¡Puta madre, March! ¡Chúbalo! Me dijiste que no. Tú, ser cool me veré obligado a cometer genocidio. ¡No, no, hermano! Nos ha salvado estamos agradecidos. ¡Oh, no! Iré con la oxigenada que es tu amiga y le diré que te parte a tu puta madre para eventualmente aliarnos y después enemistarnos de nuevo y terminar aliéndonos y enemistándonos y aliándonos para matar al rey de Amfibia para terminar siendo irrelevante para la trama más allá de un puto capi... Entendieron el punto. Podría haber una conclusión más concisa o profunda o mamadora pero ¡ay, qué huevo! Esta solo fue una verborrea de lo que tenía que decir de esta bonita serie. Amfibia es buena. Muy buena. ¡Opinario popular! Sasha es el mejor personaje de entre todos de aquellos con presencia en la serie. A lo largo de mi vida he conocido a mucha gente como ella que derrama lágrimas de cocodrilo solo para que te apiades y te arranque la yugular de una mordida. Al final de la primera temporada se dejó caer pensando en morir solo para hacer sentir mala a Anne con la filosofía de si estás mejor sin mí entonces déjame ¡Ay, soy tan profundo y sentimental! ¡A la mierda oxigenada! ¿Cómo es posible que haya tanto puto cinismo en una niña? Pero a lo largo de la serie se nos narra que genuinamente siente aprecio por Mercy y Anne por muy difícil que sea aceptarlo. Es extraño. Se siente como si tuviera una necesidad patológica fundamentada en el egocentrismo para pensar ¡Eh, te manipulo para que hagas lo que te conviene porque es por tu bien! Y detrás de todo eso claramente se le nota un trasfondo de eventos traumáticos porque se demuestra que no lo hace por maldad pura o un deseo de generar caos. Simplemente tiene una mentalidad de hago lo correcto porque mis métodos son correctos y porque yo tengo razón y soy Dios. Y puedes ver lo inestable que se vuelve al momento en que Anne con esta mentalidad de mascota se atreve a enfrentar a Sasha siendo esta la dominante. Sasha no sabe no estar en control y la serie la verguea con la realidad cada que puede. No importa qué tanto quieras a tus amigos. Si los usas como trapos eventualmente se cansarán de limpiar tu cocina. La complejidad del trasfondo del personaje junto con su desarrollo en la serie y el hecho de no saber si todo lo que visualizo en ella fue planeado por los escritores o si simplemente la hicieron muy bien para que sea ambigua me fascina. Es un personaje complejo todos en la serie lo son es una serie muy bien escrita y muy bien dirigida pero a lo que me refiero es que ella es diferente Anne es el pez fuera del agua dicha por ella misma. Y Marcy es la protagonista de Isekai de temporada el desenvolvimiento de Sasha se ataja más por las vencias anteriores a Amphibia y como los mecanismos de defensa que ella mismo se ha creado interactúan con sus amigas y con todos los personajes que la acompañan en su desarrollo de personaje es brillante es un trasfondo más implícito y eso me encanta me alargué mucho con solo un punto continuemos con el relleno digo con el contenido de calidad la primera temporada está culera hasta la mitad porque es casi todo puto relleno la segunda temporada es mi favorita dios mira la es tan bonita está muerta y nunca volverá y la tercera está la tercera está y en el momento de escribir este guión lleva medio puto año de Hytus así que muy bien bravo 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 Disney pero ya ya dejándonos de ciber chascarrillos es de los mejores shows que he visto en los últimos tres años y he visto mucha mierda tiene tantos matices y en lo largo de sus primeras dos temporadas obtuve sentimientos encontrados que jamás pensé que una pinche serie animada de Disney encontraría por mí a lo largo de mi vida solo he llorado tres veces a causa de ver series o películas y estoy muy complacido de saber que una de ellas es gracias a Onfibie pero hey que puedo decir yo yo no soy un crítico esta solo fue mi opinión y te agradezco mucho por haber escuchado nueve minutos de mi opinión dale like con el pene carajo me duele la verga si no le das like no eres un crack como Fernan o más bien columbia chorizo no